Antes de firmar un contrato, para conseguir un crédito hipotecario, debemos investigar las tasas de interés. Pero primero, ¿qué es un crédito hipotecario? Es cuando tú das en garantía algún bien para que, en caso de que no se cumpla, ese bien pueda ser tomado como pago. Ahora, ¿qué es una tasa de interés? Es el interés que pagarás por el crédito que te otorgará a la institución financiera. Existen diferentes tipos de tasas de interés. Está el fijo, que es el interés que nunca se cambia, y está el interés variable, donde el interés cada año cambia. Todos ofrecen diferentes tipos de hipotecas que van de la mano con las necesidades de las personas. Entonces, debes considerar el tipo de crédito hipotecario, la tasa de interés, el tipo de tasa de interés, y por último, la mensualidad de lo que vas a pagar por interés. Algunas instituciones que cuentan con tasas de interés equilibradas son HSBC, City Banamex, BXM Plus, Banorte y Scotiabank. Recuerda que todo depende de tus necesidades, posibilidades y planes. Y recuerda que antes de contratar cualquier institución financiera, debes investigar e informarte. Síguenos para más información y suscríbete a nuestro canal.